Nosotros siempre fuimos el final de cualquier túnel, y es que nunca supimos ser principio. Tampoco tuvimos los principios para serlo. Me acuerdo que un día me dijiste que tu sonrisa jamás se apagaría, que era como una luz infinita en cualquier oscuridad. Tanto tú como yo sabíamos que todas las luces se apagan, que todas las sonrisas se borran, que todos los besos se sustituyan por otros. Que todas las personas se van.